El puertito del buceo es uno de los lugares más agradables de la costa montevideana. Es un lugar que atrae a sus visitantes por sus divertidas actividades acuáticas, donde se unen la diversión, el deporte y el disfrute de una de las vistas más lindas del Río de la Plata. Aquí se ubica un pequeño puerto de yates, donde podrás disfrutar de actividades como la pesca. En el lugar se ubica el Yat Club, desde donde salen paseos y excursiones, por lo que es un sitio ideal para disfrutar de los paseos acuáticos. No hay quien llegue al puertito del buceo sin disfrutar de los restaurantes que lo rodean de la más alta calidad y con la recomendación de la pesca del día.